Parque El Salvador, una propuesta diferente de cementerio jardín, ubicado en un entorno natural a sólo 7 minutos de Valladolid, en Santovenia de Pisuerga. A la hora de planificar el futuro de su familia, no olvide que Parque El Salvador es el único cementerio que vende a perpetuidad. Grupo El Salvador, servicio funerario integral, haciendo sencillo lo más difícil. Lleve en estos momentos en algunos puntos de la provincia, va a continuar haciéndolo durante la madrugada, pero no será de forma continua, sino de manera intermitente. Esos chubascos que pueden acompañarnos hasta la primera mitad del día, de mañana viernes, y a partir de ahí vamos camino a la estabilidad, a un fin de semana bastante soleado, con alguna variación en las temperaturas. Luego lo vemos en el mapa de previsión, pero vamos antes a ver las fotos que nos han enviado ustedes a nuestro número de WhatsApp y que reflejan, por ejemplo, el tiempo que tenían esta misma mañana en el municipio de Matapozuelos. Fotografía de Valentín Rodríguez. El cielo, que también estaba así de nuboso y de cubierto, en René Dobesgueva, imagen de nuestro espectador Javier Lázaro. Curiosa esta imagen bonita de Florencio Cano, que nos manda desde Curiel de Duero. Y terminamos con una espectacular postal, la que nos manda nuestra espectadora Raquel Merino, desde el municipio de Cigales. Bueno, pues vamos ya, como decimos, a ver la previsión de cara a la jornada de mañana viernes y también ese avance del fin de semana. Lo vemos ya con detalle en nuestro mapa. Un mapa que refleja, bueno, pues la inestabilidad a primeras horas de la mañana, porque, como decimos, todavía tendremos algún chubasco residual de los que estamos teniendo durante la jornada de hoy, a primeras horas de la mañana, pero el resto de la jornada tendremos cielos nubosos con intervalos de nubes medias y altas en general durante la segunda mitad del día. Con variaciones en las temperaturas, porque tienden a descender ligeramente. Aún así, todavía estarán más altas de lo normal para esta época, superando con mucho los 10 grados. Y esas mínimas, como veíamos en el norte de la provincia, bueno, pues un poco más propias para la época, entre el grado y los dos grados positivos. No van a bajar de 4, por ejemplo, mañana en la capital y nos quedamos con 14 de máxima. Al este de la provincia, un poquito más cortas, como siempre, se quedan con 3, por ejemplo, en Encinas de Esgueva o en Campasperó. Y con 12 de temperatura máxima en las horas centrales del día. Valores que se repiten también por los municipios del sur, Pedrajas de San Esteban o El Medo, con esos 12 grados. 13 en Medina del Campo, 12 también en Nava del Rey, en Ruedas, los 13 que alcanzan en Tordesillas, en Alaejos. Bueno, esos valores no van a variar demasiado, en este caso, en las zonas de la provincia. Mañana, como decimos, va a ser una jornada por la mañana todavía con cielos nubosos bastante cubiertos, con todavía algún chubasco residual de manera intermitente, algo más de estabilidad durante el resto del día. Temperaturas que descienden ligeramente. ¿Qué sucede de cara a los próximos días? Mucho sol, como estamos viendo en la jornada del sábado, también del domingo. Atención, porque reflejamos alguna precipitación muy ligera y esas temperaturas que otra vez suben hasta los 17 grados el domingo y volverían a descender de cara a comienzos de la próxima semana. Pero, en principio, como decimos, estabilidad. Desde esas lluvias que estamos teniendo en estos momentos ya hasta mañana, por la mañana, y a partir de ahí ya, pues una situación ya bastante más tranquila de cara al fin de semana. Si hay cambios, se lo contamos aquí en el tiempo de la 8 de Valladolid. Nos vamos despidiendo, como siempre, recordándoles este número de WhatsApp al que cada día nos mandan esas preciosas imágenes. Que pasen un feliz resto de jornada y gracias por acompañarnos.